El Grupo Familia es una de las compañías más sólidas de Antioquia, pues han sabido mantenerse a pesar de las dificultades y con sus más de 5.000 colaboradores han creado nuevas estrategias para salir a flote económicamente. Esta coyuntura nos llevó también a focalizar nuestros esfuerzos en nuevas dinámicas en las que ya veníamos trabajando e invirtiendo de manera sistemática mucho antes de la pandemia, como la transformación digital, la conexión con el ecosistema de innovación, la sostenibilidad y la generación de valor compartido, no solamente para la sociedad sino para la compañía y el planeta. Y eso fue lo que nos hizo navegar adecuadamente la coyuntura, continuar siendo un referente en el sector y ser una compañía que inspira confianza a sus públicos de interés. Demostramos más que nunca que podíamos trabajar unidos en una sola dirección, el futuro y en salir adelante. Por consiguiente, el señor Andrés Gómez estuvo en la terna de opcionados a Empresario del Año en la regional Antioquia, reconocimiento que entrega anualmente el periódico La República. Ser nominado Empresario del Año es un reconocimiento para todos los que hacemos parte de la historia y del presente y del futuro de Grupo Familia, pero en especial para los más de 5.000 colaboradores que hoy nos acompañan. Gracias a ello y a todos los que confían en nosotros, Grupo Familia logró afrontar los grandes retos del 2020, haciendo las cosas desde otro punto de vista para evolucionar y así seguir entregando bienestar y salud a las familias e instituciones de manera sostenible. Continuar con su propósito de brindar soluciones de cuidado, aseo e higiene, además de procurar por generar empleo, son otro de los objetivos del Grupo Familia en su sede del municipio de Río Negro. ¡Gracias!